¿Cómo están caballos de Enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy Les tengo una muy mala noticia y es que ya había grabado todo este puto video y no se grabó O sea, grabé toda la voz, estaba perfecto, me estaba quedando muy bonito Y la cámara se... o sea, no sé, no grabó, ni simplemente no quiso Entonces, voy a grabarlo todo de nuevo y lo voy a hacer muy bien para ustedes Las noticias del día de hoy están muy interesantes y es la segunda vez que las veo, así que neta sí están muy interesantes Hay noticias como que un fan hizo el intro de Dragon Ball Z en No Man's Sky También Valve y muchas otras compañías de videojuegos y desarrolladoras están en peligro en la Unión Europea Pero neta, peligro, peligro, huele a peligro Ninja sigue con su éxito y profesores chidos que te arreglan el salón Así que nada, ya aplaudí como 5 veces A darle con el video La primera, como te lo dije, tiene que ver con que un fan hizo el intro de Dragon Ball Z en No Man's Sky Y la verdad está bastante padre como le quedó Se tardó nada más y nada menos que 6 meses 6 meses en hacer todo esto O sea, imagínate estar 6 meses haciendo tomas dentro del juego Poniendo los monos en posiciones específicas Sacando todos los datos, pasándolos a la compu, editándolo O sea, neta, qué gran labor hizo este güey Por favor hay que darle un poquito de amor a su video Aquí te voy a dejar el link en la descripción Está muy muy padre, te lo juro, le quedó igualito Y la verdad, qué gran regalo para todos nosotros La comunidad del anime y de Dragon Ball en específico Pero si quieres saber más de anime Te recomiendo que vayas al canal del primer guaje dorado del día de hoy Que es Dani Castelli Y me dice Hola Durán, soy Dani Tengo un canal junto con otros amigos llamado Family Freak Puta verga, cállate Family Freak Manejamos anime, manga, K-pop y un poco de cómics También videojuegos Suscríbanse Si llegamos a 100 mil 100 mil a la verga, qué gran meta Suscríbanse Si llegamos a mil suscriptores Sortaremos otro boleto para Expo TNT En la Ciudad de México ¡Otro! O sea, escuchen bien ¡Otro! Ya rifaron uno Estas personas tienen poder y tienen dinero Así que vayan por favor al canal de Dani Castell Y suscríbanse Hay un rumor bastante fuerte de que Overwatch va a salir en Nintendo Switch Por una case que sacó en Amazon Por accidente Amazon Y es de Nintendo oficial con Blizzard Así que esto está muy extraño No creo que sacarían una case así de oficial Si no fuera real Este... Y la borraron Aparte la tiraron O sea, si fuera algo X o algo de third party Pues la hubieran dejado Pero la tiraron en ese momento Y ahorita salió una hoja Que dice los días de lanzamiento de futuros juegos Y entre ellos está Plans vs Zombies El nuevo que sale el 18 de octubre Y también el 18 de octubre sale el juego de Overwatch Para Nintendo Switch supuestamente Jeff Kaplan hace mucho Dijo que no era posible en ese momento Que saliera para Nintendo Switch Porque tenían muchas cosas que hacer Pero dijo que no estaba pues dejada así negativa Para siempre la propuesta Así que podían cambiar de opinión Y creo que eso es lo que hicieron Y qué bueno que lo hicieron Porque se me hace el Switch Una consola muy buena para jugar Overwatch Entonces espero que sí lo saquen No creo que lo saquen el 18 de octubre Yo creo que esa fecha es falsa Pero yo creo que sí van a sacar Overwatch para Switch A menos que se rifen Como se la rifó Reggie Filsamy Cuando sacó el Nintendo DS Y dijo lo van a poder comprar mañana Así está Ahí lo se los dejo Siguiendo el hilo con lo que hace Blizzard Nos ganó su nostalgia A nosotros A ustedes y a todo el mundo Y es que la nostalgia es el factor más grande de este mundo Con lo que se mueven todos Y gracias a esto World of Warcraft regresó Así es Más fuerte que nunca Con filas Más largas que las de las tortillas Cuando estaban en oferta Más largas que las de los arcades Cuando el que era bueno Si estaba jugando Y más largas que las de Costco Cuando regalan comida Y está buena Entonces La gente se estaba empezando a cabrear Y dijeron que ¿Cómo era posible que no hicieran servers buenos? Y servers más grandes Y ahorita que regresó el juego con fuerza Y no sé qué Como siempre el hate por todos lados Como aquí en el canal Y entonces Blizzard dijo ¿Sabes qué? Cállate Los hico niño baboso Y puso más servers para todos Así que Muy posiblemente Ya no tenías que hacer fila Para las tortillas En el World of Warcraft Ya vas a poder jugar Bastante rápido Y Puedes disfrutar de este nuevo modo clásico Por si no sabes la historia Te la cuento rápido La gente ya no jugaba este juego O al menos los de antaño Porque ya era muy fácil Era muy Para nuevos jugadores Que querían todo fácil y rápido Antes Tenías que convivir con las personas Y socializar Para hacer una party Y de ahí Caminar hasta el jefe Y llegar Y probablemente Que te ganara Y volver a hacer todo desde cero Y eso era lo interesante Ganar experiencia En conjunto Y ahorita nada más Te metes un lobby Y pues Juntas gente Se te transportan Directo al jefe Y le ganan Y ya O sea Son muchas cosas Que a algunos les pueden gustar Y a otros no Pero Que bueno que les hicieron caso A los fans de antaño Y sacaron un server aparte Regresan los problemas A Xbox Live Y es que Microsoft Nunca para de echarnos Estas cosas encima Porque siempre Jode Alguna cosa Cada mes No mames Que asco Este mes Lo que jodieron Fue el Xbox Live Como tal Iniciar sesión En Xbox Live Y esto duró Como dos semanas Más o menos Los problemas A mi me pasó Solo una vez Pero si fue muy castrante Porque la verdad Era un tiempo libre Que tenía Y quería jugar muchísimo Dragon Ball FighterZ Estaba muy emocionado Por jugar Y no pude jugar online Porque no iniciaba Simplemente sesión En Xbox Live Y para los que hagan El truco ese En el que Dos cuentas Compartan los juegos Pues sabrán Que si no tienes acceso A internet No puedes jugar Los juegos De la otra cuenta Así que yo también Estaba en ese problema Y ni siquiera En local podía jugar Así que Xbox Mejora tus sistemas Mejora las cosas que haces Porque Dañas la experiencia De tus usuarios Y te amamos O sea Ni siquiera nos queremos ir Pero por favor Arreglalo Ya lo arreglaron Ya no hay ningún problema En este momento Pero probablemente En dos semanas Haya uno Así que por favor Arreglenlo Constantemente Valve En peligrisísimo Porque Las nuevas políticas De monopolios O bueno Antimonopolios De la Unión Europea Que sacaron en 2017 Están teniendo consecuencias En la actualidad Y es que ahorita Están saliendo los primeros problemas Con respecto a esto Te lo voy a platicar Un poco más sencillo Los monopolios Están prohibidos En la mayor parte del mundo Hay lugares donde Si están permitidos Y yo creo que Pues no está tan mal Pero Hay reglas Dentro de estas nuevas leyes Que hicieron los de La Unión Europea Que están muy difíciles De cumplir Para una empresa Como Valve O como muchas otras Establaradoras de videojuegos Y es que están En un modelo Pues bastante Anticapitalista Muy extraño En el cual Es casi imposible Seguirlas al pie de la letra Y está cometiendo Infracciones En los 28 estados Que actualmente Componen la Unión Europea Entonces Está mamándose un poquito Pero pues Los comprendemos un poco Y también Con lo que así se están pasando Es no contestando nada O sea La Unión Europea Les manda cosas Y cosas Y cosas Y ellos no contestan Nada públicamente Porque dicen Que estas cosas legales Deben de ser en privado Y que no van a declarar nada Hasta que pues Vayan a contestar La demanda O vayan a contestar Ante estas infracciones Que se le están emitiendo A la compañía Y otros que tienen problemas También son los de Rockstar Y los de Activision Activision como tal Por evasión fiscal Así a la mierda O sea Literal Dijeron Sobres No vamos a pagar Evasión fiscalísima Y Rockstar por su parte Es por impulsos procesales Fiscales Y prácticas procesales Dudosas Prácticamente Están haciendo las cosas Chuecas Para no hacerte la larga Y pues está mal También esto No chinguen Rockstar Se queda en los juegos La delincuencia Por eso hacen estos juegos Para que todos Saquemos nuestro lado Malandro ahí No para hacerlo en la vida real Borderlands 3 Tiene más para ti De lo que crees Eso rimó Y eso me gustó Así que Si tú no sabes Que va a ser el contenido Para el post del juego Va a ser este Van a tener New Game Plus Que te van a incluir Nuevas misiones Y misiones mucho más difíciles Que ya habías pasado Pero en modo difícil Que te van a hacer Más daño los enemigos Y van a resistir más A cambio de esto Vas a tener Un loot Muy muy bueno O sea Neta Increíble Que te va a ser Casi un dios Y que nadie Va a poder conseguir Porque todos son mangos Al menos aquí En Latinoamérica No es cierto El único manco Soy yo Me lleva la verga Si lo voy a conseguir Denle un like al video Si quieren que juguemos Borderlands 3 El Rey Waffle y yo Porque a él le gusta bastante Entonces estaría muy cool Jugar con él Y avanzar en este juego Tan bonito Que es Borderlands 3 También van a incluir Contenido post lanzamiento Que son eventos Como el Bloody Harvest Que va a traer Contenidos descargables Totalmente gratuitos Y material del evento único También Maliguan Takedown Que también va a tener Un nuevo mapa Nuevo contenido Nuevos enemigos Y nuevas misiones Y como tal Un DLC Que si es de paga Que va a traer Nuevo contenido de la historia Y más cosas Por revelar próximamente Así que que les parece Lo nuevo de Borderlands 3 Reggie Filzame regresa Para dar educación Va a educarnos a todos Como el maestro Que es un lord británico Y ni siquiera es de la Gran Bretaña Como la ves Así de verga es Reggie Filzame Que agradable sujeto Su cuerpo está listo Para dar clases En una universidad de Nueva York En la cual va a dar clases De comercio Y va a ser el líder De residencia De esa facultad de comercio Así que Está muy cañón El puesto de Reggie No podría ser menos Para el expresidente de Nintendo Que lo salvó De tantas y tantas Malas jugadas que hicieron Él hizo también Algunas cosillas por ahí malas Pero La verdad es que Se la rifó mucho Y es una de las personas Que más admiro En este ámbito de los videojuegos Y creo que es una de las Que más reconocimiento Deberían de tener Aparte obviamente de Iguata Y así como Reggie Este profesor Hizo un reto Y llevó sus capacidades Al máximo Para decorar el salón Para sus alumnos Y darles una bienvenida A clases de un estilo Muy muy bueno Entonces estos detalles Son los que hacen Que neta ames a tus profes Y que te den ganas De ir a la escuela Que te den ganas De estudiar Y de aprender más cosas Y crees relaciones De confianza mucho más grandes Así que Muchas gracias a este profe El profe chido Lo pueden encontrar así En Twitter Ya es muy famoso Y también hizo cosas Para los gamers actuales Que pues les gusta Fortnite Hizo cosas de Marshmello Con Fortnite Etcétera Entonces Así como el reto Que hizo este profesor Para pintar todo el salón De Mario Bros Y que no se se viera gris Y horrible Este nuevo Waffle Dorado También hace muchos retos Él es Jocho Contocino Y me dice Hola Sacrosanto Waffle Descubrí tu canal Hace 6 meses Y hace 2 años Comencé a subir videos a YouTube Soy fan de tus videos Y tu forma de narrar Puedes mencionar mi canal Por favor Es Jocho Contocino Llegando a los mil suscriptores Me depilo las axilas con cera Aguas Neta duele Depilarte las axilas con cera Yo lo sé Por un stream en el que lo hicimos De hecho creo que Santi Ya dijo este Waffle Dorado En sus news del día de ayer Pero Aquí te vamos a promocionar De todos modos Por último Tenemos la noticia De que Ninja Está teniendo muchísimo éxito En Mixer Ya tiene más de 2 millones De seguidores En la plataforma De Microsoft De Streamings Y él dice que va por más Pero que su verdadero objetivo Es ser dadivoso Y generar nuevos suscriptores Para canales pequeños De Mixer Para que todos crezcan Como una comunidad muy grande Y yo creo que para eso Lo contrató Mixer De hecho Pero Que bueno que lo está haciendo Que bueno que están siguiendo Esta estrategia De darle poder al pueblo Porque eso es lo que necesitamos Los canales chiquitos Yo no estoy tan pequeño Pero eso es lo que me gusta hacer Neta cuando canales pequeños O canales No sé Que no tienen tanto éxito todavía Pero hacen muy buen contenido Me hablan Y me dicen algo Sobre colaborar Así yo siempre les digo que sí Así que Si te he dicho que sí Y te he dejado en visto Te juro que no es personal Siempre dejo en visto Hasta ahora la dejo en visto Así que nada Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Luis Fernando 002 Y me dice Sería bueno que nos tuviera informado Sobre las ofertas de juegos gratis Que salen en las tiendas de videojuegos Epic Store Origin Etcétera Si tú quieres Que haga esto Y que haga un video Cada que salgan ofertas Sobre todas las cosas de ofertas Pon un comentario Y denle muchos likes A ese comentario Para que lo sepa Y denle like al video Y si lo hago Sin problemas lo hago Pero véanlo Chaos Literal Dice Hola Rey Enchufe Tengo una pregunta para ti ¿Qué opinas de Wefere Sports? Sin palabras man Sin palabras O sea Yo no quiero Seguir gastando El habla Que estoy gastando ahorita Para hablar De ese pinche canal Así que pasemos A la siguiente Wix Drop me dice Hola Durán Estaría muy guay Que toda la familia Wefere Hagan un mundo de Minecraft juntos Y que de ahí Salga una serie hermosa Si puedes mandarme un saludo Please Saludos para ti Wix Drop Y yo creo que si sería padre Que hiciéramos un mundo de Minecraft Pero no creo que quieran Porque a Santi no le gusta Y a Juan Pues no creo que no le guste Pero yo creo que le va a dar brojera Y Sports pues Es Sports Y Misterio está muerto Así que pues No creo que pase No creo que pase La neta Voy a hacerlo yo solito Voy a hacer la casa de cada quien Como si cada quien viviera ahí Pero no creo que pase Lo voy a hacer por ti Así que nada Espero que te hayan gustado Las noticias del día de hoy Espero que te hayan informado Y espero que te hayas entretenido Mientras hacíamos este noticiero juntos Porque lo hice con ustedes Suscríbanse al canal Compártanlo Denle like Y también síganme en Instagram Por favor Que es Arroba Wefra de Juegos Los amo Bye 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 Chau Chau Gracias por ver el video.